La Semana Santa se vive de manera especial en el departamento del Cesar y su capital Valledupar. Sus tradiciones religiosas y la belleza de sus lugares naturales vuelcan los ojos de turistas de todas partes a disfrutar de este departamento que cada día más enamora a los visitantes. Valledupar, Valencia de Jesús, San Diego y Río de Oro reciben cientos de turistas cada año para celebrar la Semana Mayor. Sus tradiciones religiosas, el fervor por el Santo Exiomo, patrono de Valledupar y sus innumerables actividades alrededor de la Semana Mayor atraen a visitantes de todas las latitudes. Tenemos una gracia muy particular que poco en Colombia lo tienen, Valledupar lo tiene que es que cada día celebramos un misterio de lo que es la pasión, la muerte y la resurrección. El domingo de Ramos tenemos la entrada triunfal, una imagen preciosa de la entrada triunfal. El lunes santo, pues la fiesta de Santo Exiomo desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche con la procesión. Estoy hablando de 15.000 a 22.000 personas que fue el dato del año pasado. Este año esperamos más porque ha habido mayor fervor. La gente ha ido comprendiendo el verdadero sentido de la Semana Santa que es una gracia y que es una bendición. El martes tenemos a Jesús caído que es la imagen preciosa que es esta. El miércoles la fiesta de la Dolorosa. El jueves Jesús de Nazaret, la procesión toda la noche con el Nazareno. El viernes el tema del Santo Sepulcro. El sábado la Gran Vigilia Pascual, la madre de todas las liturgias. Y el domingo pues el resultado. Se suman a las tradiciones religiosas la posibilidad de visitar parajes naturales que cada día más enamoran a los foráneos. Ríos, montañas, deportes de aventura, planes de descanso y diversión también hacen parte de todo lo que el Cesar ofrece en Semana Santa. Todos estamos preparándonos para recibir muchísimos turistas. La ciudad está muy bonita, el departamento está muy lindo, está fácil de transitar. Tenemos una Semana Santa muy linda empezando por Valle de Upar. Comenzamos con el lunes, de verdad que tenemos la misa de Santo Ese Homo que es una misa tradicional, es una misa que trae muchos fieles, que trae gente de todos lados. Y en la época de las dulceras también, de las hermandades, que hay unas hermandades muy tradicionales con más de 200 años como la de Valencia de Jesús, la de San Diego de las Flores. Entonces yo creo que esto nos va a permitir hacer unos recorridos muy bonitos y que todos los turistas que vayan a venir a nuestro departamento, a nuestra ciudad puedan disfrutar de una Semana Santa diferente, especial, muy tradicional y que adicional vayan por todos esos recorridos turísticos que tenemos. La Feria del Dulce y la visita a lugares emblemáticos pueden complementar su estadía en el Cesar durante esta semana. Venga al Cesar y compruebe porque aquí la historia no se cuenta, sino que se canta.